En la actualidad, el internet y las redes sociales se han adueñado de la comunicación, controlan tantos aspectos diferentes que se han vuelto una herramienta vital para todo negocio que desee prosperar y expandirse. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado, cómo hago que mi negocio forme parte de internet de forma eficiente? Pues no se preocupe por eso, pues hoy le traemos unos pocos consejos extremadamente sencillos y simples para que pueda trasladar su negocio al mundo virtual sin ningún problema, así que quédese al final para aprender todo lo que necesita saber sobre su negocio en internet. Número 1. Haga su investigación de mercado. Una cosa que debe tener en cuenta es que las necesidades de marketing de un negocio fuera de línea son demasiado diferentes de las necesidades de marketing del negocio en línea. Aparentemente, ya tiene clientes en su negocio fuera de línea, y algunos de estos pueden transferirse a clientes en línea. Pero también necesitará aprender sobre diferentes técnicas de marketing en internet. Esto puede incluir redes sociales, anuncios, pagar por clientes potenciales o simplemente trabajar para construir una presencia de autoridad. Antes de que pueda comenzar en línea, necesitará saber cuáles son las opciones, y cuál es la más adecuada para su negocio y nicho. La realización de una investigación de mercado detallada también ayudaría a comprender de manera eficaz las necesidades, y la demanda de sus clientes con su negocio. Número 2. Cree su propio sitio web. Al cambiar su negocio fuera de línea a en línea, la creación de un nuevo sitio web debe ser el primer paso. Su sitio web es su marca, y construir su sitio web significa que no dará lo mejor de sí mismo al comenzar su negocio en internet. Asegúrese de minimizar los errores lógicos al crear el sitio web, y verifique los conceptos básicos como errores tipográficos y ortográficos. Asegúrese de que todos los enlaces funcionen. Una cosa que un emprendedor en línea debe comprender es que la credibilidad de su negocio es tan buena como la calidad de su sitio web. Número 3. No revele su sitio web demasiado pronto. Construir de alta calidad y atractivo llevaría mucho tiempo, por lo que debe ser paciente al tomar la decisión de mover su negocio en línea. No tiene sentido revelar su nueva presencia en línea si no está lista. Con demasiada frecuencia nos apresuramos a estar en línea, y terminamos pareciendo desprevenidos con páginas no probadas e incluso errores flagrantes. No se demore, pero tómese el tiempo para desarrollar un sitio web de alta calidad, incluso si eso significa pagarle a otra persona para que lo ayude con el proceso. Número 4. Manténgalo simple. Esto es lo primero que debe tener en cuenta al iniciar su negocio automatizado en línea. Muchos de los negocios, mientras se mueven en línea, exageran todo, ya que recurren a todas las plataformas de redes sociales para promociones e inversiones en una gran cantidad de anuncios. Puede que sencillo no le parezca agradable, pero a veces lo más contundente es lo mejor. No es necesario pasar de la ausencia de presencia en la web a una tormenta de fuego en toda regla de redes sociales, pantallas interactivas y contenido en constante cambio. Los sitios web complejos y las marcas que ves en línea hacen que todo el proceso parezca intimidante en primer lugar. No tiene que ser complejo, solo limpio y apropiado para sus clientes. Empiece con un diseño simple y profesional y, si así lo desea, se volverá más complejo con el tiempo. Google es uno de los sitios web más exitosos de todos los tiempos. Y es un logotipo y una barra de búsqueda. Tenga en cuenta que cuando se trata de iniciar el negocio en línea, la efectividad es más importante que la eficiencia. Número 5. Desarrolle un plan de mantenimiento. La gente se emociona un poco al pensar en mudarse al negocio online. Quieren hacer que el sitio web de negocios en internet sea más rentable con muchas características interesantes. Es genial, pero lo que más importa es ser coherente. No es suficiente tener el nuevo sitio web, debes mantenerlo. No hay ninguna lógica para crear un sitio web que no pueda mantener en el futuro. El sitio web no es una inversión única, pero debe invertir en él constantemente para ejecutar las operaciones y funciones comerciales en línea. Por lo tanto, es muy importante que las empresas en línea más rentables planifiquen el mantenimiento del sitio web, por lo que mientras crea el sitio web, debe agregar solo aquellas características que puede administrar y mantener a largo plazo. Número 6. No escatimen procesadores de pago. Si está vendiendo en línea, hay tres elementos críticos para realizar la venta. La imagen del artículo, la descripción y el proceso de pago. Con demasiada frecuencia, los propietarios de sitios web se centran en imágenes y descripciones excelentes y luego pierden clientes en el pago. Debe poder asegurarse de que los clientes confíen en su sitio web y sepan que su información está segura. Trabaje con procesadores de pago establecidos y de buena reputación. Para el éxito a largo plazo de cualquier negocio, es esencial generar confianza en sus clientes. Intente que el proceso de pago en su sitio web sea lo más sencillo posible. La mayoría de las empresas agregan costos ocultos a su producto que no se mencionan claramente en los precios del producto, esto hará añicos la confianza de sus clientes en usted, y hay posibilidades de que no le compren en el futuro. Sea fiel a sus clientes y optimice su experiencia de compra en su sitio web. Número 8. Inspírese en los líderes del Internet. Si es nuevo en el mundo en línea, es un poco irreal esperar enfrentarte a Amazon o eBay. Los grandes jugadores han existido por un tiempo, y tienen una participación de mercado muy sólida. Por supuesto, no hay duda de que no puede vencer a las empresas líderes en el mercado, pero, aún así, puede obtener mucha inspiración de su forma de acceder a los clientes, y otras técnicas de mercadeo en red en línea que están utilizando. En lugar de luchar por la posición en el mercado entre los jugadores más fuertes del juego, crea un nicho o incluso usa los programas de reventa de sitios web establecidos para ayudar a lanzar el tuyo propio. En lo que respecta a su lucrativo negocio en línea, le recomiendo que siga a los líderes del mercado. Número 9. Mantenga los productos y los precios alineados. Para construir relaciones duraderas con sus clientes, es importante alinear los precios de sus productos con los valores de los productos. Si usted tiene servicios y productos en su tienda física y también los está vendiendo en línea. Si bien los clientes perdonarán una pequeña diferencia en el precio, las grandes discrepancias entre los productos y los precios pueden desanimar a los clientes. Mantenga su mercancía en línea tan actualizada como la mercancía en la tienda y mantendrá contentos a sus clientes. Para las empresas que venden sus productos en línea y fuera de línea, no deben mantener una gran diferencia entre los precios en la tienda y en línea del producto porque tendría un impacto negativo en los clientes. Número 10. Desarrollar una estrategia de devolución y reembolso. Mientras compra en línea, puede notar que la empresa que vende su producto en internet debe tener una política de reembolso. Es una buena forma de generar confianza en los clientes para sus productos. Tener un aspecto en línea para su negocio significa que puede esperar que el mundo en línea choque con los ladrillos y el cemento. Un cliente compra algo en línea y no está satisfecho. ¿Cuál es su estrategia de reembolso y devolución? ¿Solo intercambio? ¿Devolución de dinero? Planifique esto con anticipación y esté preparado con políticas adecuadas. Número 11. No se subestimen. Tenga cuidado con los precios. Estar en línea a menudo significa ofrecer costos más bajos u ofertas especiales. Si bien estas estrategias pueden atraer clientes, demasiado de algo puede hacer que, en última instancia, no sea rentable o no pueda honrar lo especial que ha ofrecido a los demás. Esto es especialmente cierto si sus precios en línea son considerablemente más bajos que los precios en la tienda y ofrece igualar el precio. Asegúrese de fijar el precio de sus productos en línea de manera adecuada. Esto puede impulsar sus ventas estableciendo una base sólida para su negocio. Si de alguna manera se equivoca en su estrategia de precios, las consecuencias serán terribles, ya que acabará creando problemas irresolubles para su negocio. Existe una amplia gama de estrategias para fijar precios. Sin embargo, no existe una estrategia única o definitiva probada con éxito para todo tipo de productos, mercados y negocios. El precio de sus productos implica la consideración de ciertos componentes, como su público objetivo, rastrear a sus competidores, equilibrar la relación entre el precio y la calidad. La buena noticia para usted es que tiene una gran flexibilidad a la hora de fijar el precio de sus productos, pero, en algunas situaciones, también son malas noticias. Con esto, ya sabe todo lo que tiene que saber para poder integrar su negocio al mundo virtual. Solo falta que aplique lo aprendido ya. Así que, ¿qué espera para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.